Los ejes principales de esta jornada van a ser la radio en sus dimensiones y en su nueva actualidad atravesada por las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el podcast, que es un eje recurrente en los programas de comunicación, en los talleres de producción radiofónica que este grupo de docentes de radio organiza hoy este conversatorio, el conversatorio del día de mañana en estas prejornadas de radio. Ese es uno de los tópicos, pero también todas las cuestiones vinculadas con la actualidad de la radio y cómo la radio tradicional debe adaptarse a este nuevo contexto espaciotemporal y cómo los docentes de radio y los alumnos, los estudiantes, son quienes debemos adaptarnos también en el aula con estas prácticas de enseñanza y aprendizaje para estar a tono con el nuevo milenio, que también ha llegado a la radio. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que surgen de esta relación, teniendo en cuenta las nuevas plataformas y también las nuevas demandas que podamos ver a partir de la actualidad? Cuando uno habla con los estudiantes surge en seguida esto del consumo a demanda, que está relacionado con lo que decía recién, por la radio atravesada por las nuevas tecnologías. Entonces, esto de la radio en línea, que cuando comenzó internet incluso también era el streaming, ahora es un consumo a demanda que se hace en el momento en que yo puedo y quiero. Y eso está muy presente en los estudiantes, que cuando uno pregunta qué escuchan, ya no escuchan esa radio tradicional que escuchábamos nosotros cuando éramos chicos jóvenes y que seguimos escuchando, sino que están acostumbrados a, a través de su smartphone o su teléfono inteligente, consumir a demanda un formato, como decía yo recién, donde escuchan, pero también miran imágenes, donde también leen textos, es el llamado hipertexto. Así que creo que eso es, e incluso la formación de comunidades de usuarios que chatean, dialogan entre ellos. Creo que entre los jóvenes es lo más notorio hoy en la audición de radio. ¿Y la pasión por enseñar del docente para mantener viva la radio, digamos? La pasión por enseñar debe estar siempre, que es el nombre que le han puesto a este conversatorio que comienza ahora en breve, donde va a estar Ricardo Valle, donde va a estar también Oscar Bocetti, Tina Gardela, Osvaldo da Costa, este grupo de docentes de radio que organiza junto a la facultad, al Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La pasión por enseñar debe estar siempre y muy viva hoy, escuchando mucho a los estudiantes, que nos traen muchas veces estas novedades que nosotros a veces damos por sentadas, o que decimos, bueno, el consumo de radio pasa por otro lado y ellos nos traen siempre a la actualidad. Entonces, la pasión por enseñar creo que tiene que estar vinculada mucho a la escucha. Se dice habitualmente que la pasión del docente es un rol muy relevante, pero también se comenta habitualmente que la magia de la radio y la imaginación que surge a partir de la radio es algo que en estos tiempos también es difícil de superar, ¿no? La magia de la radio va a estar siempre, por más que las nuevas tecnologías la atraviesen, esto de combinar en una nueva realidad recursos sonoros disímiles, como la palabra, la música, los silencios, los efectos, el ambiente acústico en general que produce la radio, genera una magia que va a estar siempre en la radio tradicional o en la nueva radio, en los nuevos formatos. Creo que eso es lo que nunca se va a perder, ¿no?